A partir de ahora puedes depositar tu apoyo al Gobierno Legítimo de México en la siguiente cuenta de Banorte. El número de cuenta es 0544-555080 a nombre de Honestidad Valiente AC. Recuerda, el número es 0544-555080 de Banorte. Esperamos que no la vuelvan a cancelar por así convenir a los intereses de los poderosos y de la mafia de la política que nos gobierna. Pero estamos claros que esta lucha es generosa, porque es por el bien de todos. Generoso es este despertar de conciencias de millones de mexicanos que han dicho basta y quieren un país distinto. A toda la gente que de alguna manera contribuye con este objetivo, agradecemos su apoyo y su comprensión. Uno de los temas más polémicos de las elecciones presidenciales del año pasado fue que los resultados disque impecables que presentó el IFE nunca coagaron. En el 58% de las casillas hubo votos de más y votos de menos. Imagínense a quién benefició esta situación. Por supuesto, al candidato del PAN. Claudia Sheinbaum, actual secretaria del Patrimonio Nacional del Gobierno Legítimo, nos explica esta irregularidad en la que aparecieron y desaparecieron más de un millón y medio de votos. El 2 de julio hubo un enorme fraude electoral en México que fue en contra de la voluntad popular de millones y millones de mexicanos y mexicanas. El 2 de julio, a las 8 de la noche, comenzaron a darse los datos por parte del Instituto Federal Electoral de los resultados de la votación. Inicia Calderón ganando los primeros votos y Andrés Manuel López Obrador va en la parte de abajo. Alrededor de la 1 de la mañana, la gráfica de López Obrador, que venía subiendo, iba ya prácticamente a cruzar la de Calderón y de pronto a la 1 de la mañana comienza a bajar la de Andrés Manuel López Obrador. Increíblemente, al final del programa de resultados electorales preliminares, decía el Instituto Federal Electoral que con base en este programa de resultados, Calderón había ganado por alrededor del 1% de los votos. Entonces, López Obrador había venido subiendo y de pronto comenzaba a bajar. Este fue el primer impacto que tuvimos de que las cosas no estaban bien. El primer elemento que nos damos cuenta es que resulta que faltan más de 15.000 actas en los resultados electorales preliminares. Entonces, el IFE que dice, ah, es que son actas con inconsistencias. Y entonces dice que son 11.000 actas, alrededor de 11.000 actas con inconsistencias. Poco tiempo después, se entregan un programa a los partidos políticos y había 13.000 y pico de actas con inconsistencias. De tal manera que siempre la característica del Instituto Federal Electoral es que fue dando números que no coincidían unos con otros. El 5 de julio, cuando se hace el cómputo distrital, dice la ley que si un acta tiene errores aritméticos, necesariamente se tienen que abrir las urnas. Se tienen que abrir las urnas y recontar todos los votos. Sin embargo, el Instituto Federal Electoral, los consejeros del Instituto y en particular el consejero presidente, manda una instrucción a los 300 distritos electorales y dice, no, que no se abran las urnas electorales. El 5 de julio se abre un pequeñísimo número de las casillas electorales. Hay que recordar además que el 5 de julio nos vuelven a engañar de una manera además brutal y yo diría que no tiene palabra. ¿Por qué? Porque de pronto inician ahora, aunque Andrés Manuel López Obrador inicia ganando la elección en el resultado del cómputo distrital. Y de pronto ahora, por ahí de las 2 de la mañana, las gráficas comienzan a cruzarse. Y entonces resulta que Calderón vuelve a salir en primer lugar y Andrés Manuel López Obrador en segundo lugar. Lo que ellos querían mostrar es que Calderón ganaba la elección de una manera absolutamente fraudulenta. Resulta que los números no coincidían en cerca del 60% de las actas. A la hora de revisar las bases de datos y nuestras propias actas, nos dimos cuenta que 1.6 millones de votos se habían alterado. Alrededor, poco más de 700 mil faltaban. Es decir, se habían robado durante la elección alrededor de 700 mil votos. Hay que recordar que una magistrada del Tribunal Electoral dijo que a lo mejor que los votos que faltaban era porque los jóvenes que nunca habían votado habían doblado su boleta electoral y se la habían llevado a su casa. En realidad lo que ocurrió es que cerca de 700 mil boletas se la robaron. Que al final de la elección, a la hora de ver que Andrés Manuel López Obrador ganaba una casilla, quitaban esas boletas y ponían otro resultado en las actas electorales. Cerca de 800 mil votos no correspondían con el número de votantes. Es decir, se agregaron a las casillas, a las urnas electorales alrededor de 800 mil votos. Recordemos que la diferencia entre Calderón y Andrés Manuel López Obrador de acuerdo con el IFE era de alrededor de 230 mil votos. El Tribunal Electoral, tiempo después, dice no vamos a abrir todas las urnas electorales, vamos a abrir el 9% de las casillas. No solamente resulta que la votación del 90% de las casillas no tiene nada que ver con lo que nos había dicho el IFE, sino que resulta que en el 72% de las casillas o faltaban o sobraban votos. Había votos de más o votos de menos. Fíjense, el propio presidente del Tribunal Electoral en aquel momento, en una de las sentencias que establece que se deben abrir las casillas, él mismo dice, si a la hora de abrir las casillas nos damos cuenta que hay votos de más, esos votos son espurios. Nosotros demostramos que si se anulaban esas casillas en donde había votos de más y votos de menos, como dice la propia ley electoral, que deben anularse, entonces Andrés Manuel López Obrador ganaba con cerca de 500 mil votos. Sin embargo, ¿qué es lo que hace el Tribunal Electoral? Al final dice, vamos a hacer una sentencia en la que, si en la casilla electoral, si en esa casilla los votos espurios o los votos robados no cambian el resultado entre el primero y segundo lugar en esa casilla, entonces la consideramos como válida. Mientras usted haga fraude hormiga y le meta uno o dos o tres votos a cada casilla, no importa, la elección será válida, siempre y cuando uno le ponga 50 votos en la casilla, que no cambie la diferencia entre el primero y el segundo lugar de la casilla. Y entonces anula muy poquitas casillas. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Hace válido el fraude electoral. El Tribunal Electoral hizo legal ese fraude electoral en donde había cientos de miles de votos de más y cientos de miles de votos de menos. ¿Qué ocurrió el 2 de julio en nuestro país? Ocurrió que hubo un fraude organizado entre la alianza de Felipe Calderón, Vicente Fox y una parte muy importante del PRI, en donde destaca la maestra Elbester Gordillo, se pusieron de acuerdo, nos engañaron, y hubo un enorme fraude electoral. Teníamos las pruebas, tenemos las pruebas, sin embargo el Tribunal Electoral no lo aceptó. Por eso se constituye un gobierno legítimo, por eso la Convención Nacional Democrática y por eso vamos a seguir luchando por un gobierno legítimo, porque se reconozca el voto por el sufragio efectivo. El calentamiento global del planeta está cambiando el clima en todo el mundo. Por ello, nuestro servicio meteorológico preparó un pronóstico sobre el tiempo que se prevé para México durante los próximos días. Lo más destacado es que se espera un fin de semana cálido y alegre con gente en las calles de la Ciudad de México, recordando el fraude electoral del año pasado y celebrando la continuidad del movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador. En todo el país se presenta un sistema de alta presión compuesto por millones de mexicanos que buscan transformar el sistema político de nuestro país. Habrá nubarrones y amenazas de tormenta en Oaxaca y Puebla, atizados por la postura de la Suprema Corte que investigará las responsabilidades de los gobernadores Ulises Ruiz y Mario Marín en la Comisión de Graves Violaciones a los Derechos Humanos. A Mario Marín por urdir una conspiración con el rey de la mezclilla y la pederastía para encarcelar arbitrariamente a la periodista Lidia Cacho. Al oaxaqueño Ruiz, por su responsabilidad en la represión al movimiento popular que ha causado cientos de víctimas, heridos, detenidos, desaparecidos, perseguidos, torturados y 26 muertos. Para los que esperan que salga el sol de la justicia con la decisión de los magistrados, tomen sus precauciones, que como ya nos tiene acostumbrado el clima político mexicano, lo más seguro es que no pase nada y todo quede igual. Así que lo mejor es que saque su paraguas para prevenirse de la lluvia de mentadas que pueden venir del respetable cuando se conozca el fallo final de la Corte y la decisión del Congreso que una vez más analiza si realiza un juicio político contra los dos caciques priistas. Por los rumbos de Tijuana subieron los termómetros aceleradamente y el clima está que arde. A Jorge Hank Rohn le falló su tequila añejado con desos de tigre y el Estado le aplicó la ley anti-chapulín para invalidar su registro como candidato a gobernador por el PRI. En esa entidad la ley electoral prohíbe a cualquier funcionario que ocupe un puesto de elección popular a postularse en las elecciones. En estas condiciones el hijo del profesor Hank exótico y exitoso empresario de juegos y apuestas quien ha sido señalado por sus presuntos vínculos con el crimen organizado no podrá ser gobernador a pesar de que parecía que ya había comprado la elección. Jorge Hank dijo que él continuará con su campaña hasta que el Tribunal Federal Electoral emita el fallo. Así las cosas el pronóstico del clima en esa región sigue siendo reservado hasta la elección en agosto. En el centro del país soplan vientos que anuncian tormentas eléctricas petroleras y fiscales con consecuencias desastrosas para todo el país. En el Congreso el PAN y el PRI se preparan para esquilmar una vez más a la mayoría de los mexicanos y aprobar la reforma fiscal que les envió Calderón. La consigna que recibieron de los pinos es que paguen más los que menos tienen y que disfruten de sus paraísos fiscales los verdaderos dueños de este país. Se esperan fuertes ventiscas y resistencias sociales. En tanto para paliar el ventaval que se avecina Calderón recurre a prácticas populistas tan criticadas por él durante su campaña y entrega dinero en efectivo a ancianos de la tercera edad de comunidades rurales marginadas con recursos aprobados por los legisladores a propuesta del gobierno legítimo. Que no se le olvide del número de muertos por la narcoviolencia ya nadie quiere saber sobre todo en los pinos que ordenó a los medios ya no hablar tanto del asunto por el desastre que ha provocado su guerrita. Y mientras en Sinaloa una lluvia de balas cegó la vida de una familia el señor Calderón guarda silencio. Ya olvidó que pronto nos quiso sorprender con sus declaraciones sobre el caso de Ernestina Ascensión en la sierra de Zongolica y ante el desastre provocado el ejército ya aplicó el plan de M3 para garantizar la impunidad de los responsables. Por ello la justicia militar juzgará a los soldados involucrados en el asesinato de cinco personas entre ellos tres menores de edad. Así la guerra contra la delincuencia anunciada por Calderón parece tener más como objetivo a la población civil que a los capos del narco. Con esto termina nuestro pronóstico del tiempo el tiempo mexicano. Con el viejo pretexto de capitalizar y elevar la eficiencia operativa de petróleos mexicanos el gobierno usurpador impulsa la privatización disfrazada de la industria petrolera. A las abiertas presiones internacionales se suman los acuerdos ilegales con empresas petroleras nacionales y extranjeras para que puedan explotar yacimientos localizados en aguas profundas del Golfo de México. Aunque la noticia pasó desapercibida para la prensa nacional y la televisión se conoció lo que será un escándalo en el proceso de la privatización silenciosa de la exploración y explotación petroleras. Hace unos días el gobierno panista lanzó la primera gran licitación de tres contratos por tres mil millones de dólares con cargo a petróleos mexicanos. Las obras licitadas son para perforar depósitos de crudo en aguas profundas del Golfo de México. La tarea de explorar a diez mil metros de profundidad fue ganada por Industrial Perforadora de Campeche una firma que ha incumplido en otros contratos con Pemex justo en la instalación de plataformas petroleras. Para explotar los yacimientos el contrato fue asignado a Larsen Oil and Gas Limited una empresa transnacional. Esta privatización silenciosa del petróleo es inconstitucional porque entre otras cosas se sabe que las empresas siempre invierten a cambio de una parte de las ganancias en este caso del petróleo que se produzca. Es tiempo ya de poner un alto al saqueo de la riqueza nacional. En todo el país hay grupos de personas que con imaginación se organizan y llaman a la población a tomar conciencia. Tal es el caso de un colectivo de mujeres que publicó el cuaderno del ciudadano en Apuros. hecho para los que se sienten confundidos desencantados desesperados frustrados enojados aterrados o todo eso junto. Al cuaderno para el ciudadano en Apuros lo guían las palabras esas palabras esa parte invisible de nuestro cuerpo que es una forma de oír nuestro pensamiento. contiene páginas para imaginar escribir y para dibujar sueños y pensamientos. A de acción la acción es un arma muy poderosa contra el abuso contra la apatía contra el agravio hay que actuar ahora hay que actuar sin perder el aliento. en sus páginas uno puede encontrar definiciones sugerentes sobre algunas palabras por ejemplo de la palabra resistencia las autoras consignan la resistencia no consiste en renegadir consiste en oponerse y a la vez en proponer quienes resisten asumen la responsabilidad de decir no a la imposición si yo encontrara un árbol o colombia cuantos son secretos de Colombia estamos en una lucha contra el gobierno y aquí dice que tenemos que decir que no estamos solos si no encontrara el mal como al mi amor recuerda que a partir de ahora puedes hacer tus contribuciones al gobierno legítimo de México a una cuenta de Ban Norte a la cuenta número 05 44 55 50 80 a nombre de honestidad valiente AC a las mujeres y hombres libres de este país te invitamos este primero de julio a participar en la asamblea de la convención nacional democrática vamos a marchar con nuestro presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador del ángel de la independencia al zócalo ven y participa esta semana Andrés Manuel miren más a la mayoría de nuestro pueblo quieren cobrarle más impuestos a los pobres a los pequeños medianos empresarios a los profesionistas a los trabajadores eso es lo que significa la llamada reforma fiscal nosotros no vamos a aceptar que cobran más impuestos la gente no hablaba de eso ¡Presidente! 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 Desde aquí desde Naranjal aprovecho para hacer un nuevo llamado a nuestros legisladores del PN del PN y de Convergéns hacerles un llamado muy respetuoso para que por ningún motivo vayan a aprobar esa iniciativa de ley enviada por el gobierno usurpador que por ningún motivo vayan ellos a frescarse para que se cobren más impuestos a la mayoría de los mexicanos nosotros no aceptamos esa reforma fiscal desde aquí desde Naranjal mando también a decirles a nuestros legisladores que no queremos nosotros ninguna concesión nuestro presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador da su opinión sobre la reforma fiscal propuesta por el gobierno usurpador escuchemos quiero aprovechar esta ocasión para expresar mi inconformidad mi rechazo a la llamada reforma fiscal que están promoviendo desde el gobierno usurpador la reforma fiscal no es más que aumentar impuestos y crear impuestos nuevos que quede esto muy claro esta reforma fiscal es parte de la agenda del Fondo Monetario Internacional es una agenda que vienen manejando lo he venido diciendo desde hace más de dos décadas es la llamada reforma laboral la llamada reforma fiscal y luego quieren la reforma energética y como tenemos un gobierno usurpador y un presidente pelele están cumpliendo al pie de la letra las recomendaciones del exterior nosotros no estamos de acuerdo con la reforma fiscal hay forma de financiar el desarrollo del país sin aumentar impuestos y sin crear nuevos impuestos primero combatiendo la corrupción es mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción siguen haciéndose grandes negocios al amparo del poder público lo segundo tiene que haber un plan de austeridad no es posible que sigan habiendo gastos superfluos sueldos altísimos de los altos funcionarios públicos el el L de Calderón engañó que iba a reducir su sueldo en un 10% es de los presidentes de los países en el mundo que más dinero gana sigue habiendo mucho derroche siguen los viajes se van al extranjero se llevan hasta el perico no hay austeridad no puede haber un gobierno rico con pueblo pobre en el sexenio de Fox se manejaron 325 mil millones de dólares por ingresos petroleros y a donde fue todo ese dinero a la alta burocracia y se fue mucho dinero a unas cuantas manos por el caño de la corrupción ahora resulta que quieren cobrar más impuestos a las clases medias y a los pobres mi pregunta es ¿qué va a pasar con las grandes corporaciones? ¿qué va a pasar con Telmex que solo paga el 6% de impuestos sobre la renta? ¿qué va a pasar con CEMEX que solo paga el 2% de impuestos sobre la renta? ¿qué va a pasar con FEMSA que solo paga el 2% de impuestos sobre la renta? ¿qué va a pasar con Maseca que paga el 1.5% de impuestos sobre la renta? ¿qué va a pasar con BIMBO que paga el 1.5% de impuestos sobre la renta? ahora le van a cargar a las clases medias más impuestos van a seguir exprimiendo las clases medias nosotros no estamos de acuerdo con eso hay otras opciones hay otras alternativas ojalá los legisladores del PRD del PT de Convergencia del Frente Amplio Progresista no entren en este juego y que se expresen en contra que no se le vaya a hacer el juego al Fondo Monetario Internacional a los que nada más están pensando en oprimir cada vez más a la mayoría de nuestro pueblo otra cosa que quiero comentar el día primero de julio nos vamos a congregar ya el domingo próximo vamos a conmemorar el aniversario de nuestro triunfo porque nosotros ganamos la elección presidencial en esta semana voy a presentar un libro que se llama la mafia nos robó la presidencia y el subtítulo es una frase del presidente Juárez solo le han quitado una pluma a nuestro gallo es una exclusiva para este programa de televisión este extraordinario programa de televisión la verdad se ha dicho les va a gustar porque cuento todo quiénes fueron los que nos robaron la presidencia con nombres y apellido cómo le hicieron por qué considero que es una mafia doy las razones y sobre todo también en el libro está la estrategia que estamos siguiendo y muestro con mucha claridad el hecho de que debemos estar optimistas porque tenemos la razón porque tenemos autoridad moral porque somos millones los que queremos un cambio verdadero en nuestro país mujeres y hombres más temprano que tarde va a triunfar la causa que estamos defendiendo que es la causa de la mayoría de nuestro pueblo le vamos a ganar a la mafia de la política vean el libro les va a gustar muchas gracias no te olvides que este primero de julio estás invitado a participar en la jornada nacional de protesta contra el fraude convocada por la convención nacional democrática ese día marcharemos con Andrés Manuel López Obrador del ángel de la independencia al Zócalo para celebrar su triunfo en las urnas los días 29 y 30 de junio se efectuará un foro donde se presentarán testimonios sobre el fraude electoral de 2006 además de un festival en el monumento a la revolución el sábado 30 sobre paseo de la reforma se instalará la muestra foto por foto que será inaugurada este 26 de junio y permanecerá hasta el próximo 5 de julio son más de 200 obras de artistas fotógrafos y ciudadanos sobre los acontecimientos ocurridos en las elecciones del 2 de julio cuando se consumó el más grande fraude electoral en la historia de México y provocó el despertar ciudadano más importante en los últimos años recuerda que en los foros tú también puedes exponer tu testimonio oral o escrito videos o fotografías de actos ilegales cometidos antes durante y después de las elecciones de 2006 recuerda que tú puedes ser representante del gobierno legítimo de México el único requisito es aceptar el compromiso de defender el patrimonio nacional y los intereses del pueblo hay módulos en todo el país consulta la página del gobierno legítimo para ubicar el más cercano a tu hogar y no lo olvides ya tenemos un nuevo número de cuenta es el número 05 4 4 5 5 5 50 80 de Banorte a nombre de honestidad valiente ACE esperamos tu cooperación en este esfuerzo colectivo que hacemos por el bien de México con la participación de millones de ciudadanos estamos haciendo historia por un México incluyente en donde nadie se quede fuera y juntos desterremos la injusticia que nos hace infelices porque queremos una patria para todos sonríe que la lucha sigue